Ayer estuvimos recordando el día de la concienciación con respecto al autismo y por eso hoy tenemos una invitada súper especial con la que vamos a hablar un poco más de esto. Estamos hablando de Elke Terstigue, fonoaudióloga, que nos va a dar un pantallazo sobre lo que es el autismo y también la importancia del día de ayer, este día de concienciación. ¿Cómo estás, Elke? Súper bien, muchas gracias por este espacio. Y bueno, hablar de autismo siempre es muy importante. Vemos que la prevalencia se va acentuando cada año, entonces sí, es un trastorno que algunos le llaman trastorno, otros le llaman condición. Hay como mucha controversia también, mucha sensibilidad respecto a eso, pero verdaderamente afecta a varias áreas del desarrollo de la persona y es importante conocer para poder entender. Justamente queremos saber un poco desde la base lo que es el autismo. ¿Cómo sabemos que una persona es autista? Y bueno, ¿cómo se va desarrollando la vida de esta persona una vez que se diagnostica? Sí, en realidad las dificultades o lo que va a alterar en la persona se va viendo ya desde los primeros años de vida. El autismo altera las dificultades para la interacción social. Muchos de estos niños o personas van a tener dificultades para la socialización, para la interacción social recíproca. También se pueden ver un poco de patrones repetitivos, movimientos repetitivos o estereotipados. Lo cierto es que no todas las personas tienen las mismas características y que esto puede variar de acuerdo al perfil de desarrollo de cada persona. Eso es súper importante porque no es que podemos como encasillar a todas las personas que tienen autismo como que con las mismas características, sino que hay algunas que seguramente se dan con mayor énfasis en algunas personas que en otras. Sí, en realidad las alteraciones pueden ser fluctuantes. Es decir, alguna persona con TEA puede tener más alteraciones en la comunicación, en el lenguaje, otras tienen una hipo-hipersensibilidad, otras personas pueden tener también algunas relaciones con alteraciones para aprender en la escuela. Algunos tienen también otros trastornos asociados como trastornos de lenguaje, hiperactividad, déficit de atención, etc. Entonces, por eso es que varía también tanto. Y esto es importante también porque se requiere de un acompañamiento siempre, ¿verdad? De un niño desde el... me imagino que desde los primeros años de vida, como bien mencionás, que se van manifestando algunos de estos síntomas, ya se tiene que hacer como un acompañamiento porque eso puede influir, ¿verdad?, en la calidad de vida de la persona que tiene autismo. Sí, siempre el acompañamiento precoz va a dar un mejor resultado por la plasticidad que tiene el cerebro en desarrollo. Si un niño pequeño va a aprender mucho más rápido, eso está mostrado por las neurociencias. Entonces, también es importante decirles que hay muchas alteraciones en el neurodesarrollo que se confunden con el autismo. Hay niños de un año y medio, de dos años que no hablan, que interactúan poco y ya le catalogamos dentro de lo que es autismo y había sido, era un trastorno de lenguaje. Entonces, también hay que tener cuidado con ese proceso diagnóstico. El diagnóstico debe hacerse con una evaluación integral que involucra diversas especialidades. Tiene que haber un neurólogo también que participe en este proceso de la aplicación de pruebas estandarizadas que vean no solamente el lenguaje, sino también el área motora, la cognición, el desarrollo de la interacción, las habilidades sociales que puede tener ese niño, porque eso hace el diagnóstico diferencial. Para la gente que nos está viendo, está escuchando y no conoce muy bien de cuáles podrían ser algunos de estos síntomas o características, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles son algunos de los más marcados? Bueno, lo más marcado que corresponde netamente al autismo es la capacidad que tiene la persona o el interés también, un poquito, de relacionarse con los demás. ¿Cómo usa todas las herramientas comunicativas que tiene, tanto verbales como no verbales, para poder interactuar? Lo que más llama la atención en los primeros años es la ausencia, la respuesta al nombre. Cuando solo le llamamos al niño, nos gira para ver, pero estamos seguros que escucha bien, porque escucha otras cosas enseguida, mira, pero vos le decís Juan, Juan, y no te hace caso. Entonces eso es una de las primeras señales que los padres se dan cuenta. También la ausencia también de la aparición de los gestos comunicativos. Ese niño que no señala para pedir, que no comunica a través de diferentes herramientas lo que quiere, que solamente te agarra la mano y te lleva. Entonces es una dificultad en comprender cómo es la comunicación y cómo puede usar todo lo que sabe para interactuar. Eso llama mucho la atención en los primeros años. Luego la forma de juego, suele ser un juego repetitivo, no suele ser un juego tan simbólico. Movimientos estereotipados también, que a veces están presentes, a veces un poquito menos. Pero son de las cosas que más nos podemos dar cuenta. Y cuando hablamos de concienciación, cuando hablamos de este día de recordación para hablar, para charlar, para conocer, ¿por qué es importante? Porque me imagino que hay mucha gente que desconoce todo lo que puede afectar a un niño o a un adulto con autismo. Y este día es, pero especial, para tomar un poco conciencia de eso, ¿verdad? El apoyo, las necesidades de, no sé, de estos tratamientos que mencionás, que son tan importantes y que de repente también me imagino que en muchas casas o familias, especialmente gente que tiene escasos recursos, debe de tomar como una normalidad y de por ahí ni se diagnostica ni se da ningún tipo de tratamiento por desconocimiento. Se da, si o se posterga demasiado. O sea, indefectiblemente en algún punto de la vida de la persona con autismo, la familia dice, ok, le tengo que llevar a la fonodióloga, a la psicóloga, a la terapia ocupacional, al neurólogo. En algún punto llega ese momento. A veces ese momento tarda mucho porque también hay dificultades para identificar, para darse cuenta o para aceptar. Sí, hay como una fase de negación. Entonces, eso influye en que uno pueda proporcionarle a ese niño la atención que pueda necesitar. Y respecto a las personas en la sociedad, lo importante es la inclusión. Todos hablamos de inclusión, pero juzgamos a ese niño que está llorando en la fila de supermercado. Juzgamos a esa mamá que tiene un hijo y justo es el compañerito de la escuela de tu hijo y llora, grita y para qué lo es su compañero, para qué lo le aceptan. Entonces, la inclusión es desde ahí. Desde yo, mi posición de ciudadano, ¿cómo puedo ser empático con la situación que atraviesa esa familia? Porque no solamente hay que atender al niño, sino que la familia también es importante. Y los profesores, todos los ambientes, todos los contextos realmente. ¿Y cómo estamos en Paraguay con respecto a esa inclusión? ¿Cómo estamos con respecto a esa garantía que deberían de tener todos los ciudadanos de poder inscribirse a una institución educativa? ¿De poder recibir estos tratamientos y todo este apoyo del que estamos hablando? Bueno, desde el 2010, perdón, desde el 2020 se promulgó una ley que apoya o promueve una atención interdisciplinaria a las personas con autismo. Entonces, pero sí falta mucho, o sea, no se abastece la frecuencia de tratamiento que debería necesitar un niño o la cantidad de especialidades. Porque a veces un niño no solamente necesita fonaudiología, puede también necesitar a la par psicología clínica o a la par psicopedagogía o a la par terapia ocupacional. Entonces, ese trabajo constante, consistente. Más integral, ¿verdad? Y sí, es difícil. Es difícil y por otra parte hay muchos centros que dan algún servicio comunitario. En mi centro terapéutico tenemos ese servicio comunitario para las personas que no tienen tanto acceso a costear porque es costoso. Claro. Es costoso y además es algo que se debe sostener en el tiempo. No es algo que hace dos, tres meses y ya está, sino es algo que se tiene que sostener por varios años. De por ahí, toda la vida, incluso algunas cosas, mi madre. Sí, en ciertos aspectos sí, porque la persona va creciendo y a medida que va creciendo también van cambiando los contextos y por ende los desafíos en cada contexto. Es diferente a un niño de dos años que está todo el tiempo en la casa a un niño que va a empezar el prejardín. O a un adolescente que va a empezar el colegio, o a un adulto que va a empezar la universidad. Entonces, el acompañamiento y los especialistas también deben ser diferentes. Perfecto. Tenemos algunas plaquitas también para acompañar un poco todo este contenido que trajimos para conocer un poco más. Ahí tenemos la info sobre lo que es, ¿verdad? El autismo. Ahí habla de un trastorno de origen neurobiológico caracterizado por dificultades en la comunicación, la interacción social y donde a la vez se presentan conductas repetitivas y estereotipadas, que es lo que nos mencionabas. Eso como primera instancia. A ver nuestra otra plaquita. ¿A qué edad se hace el diagnóstico? Bueno, como les decía, desde los primeros años de vida podemos notar ciertas características, pero normalmente el diagnóstico se hace antes de los tres años de edad. Aproximadamente entre los dos y los tres añitos podemos, los especialistas, a través de una buena evaluación decir, este niño sí tiene autismo o este niño no tiene autismo. No en realidad tiene un trastorno de lenguaje, por ejemplo. Eso es súper importante también para lo que es el diagnóstico y lo que mencionabas, ¿verdad? Que muchas veces se confunde y, bueno, por eso también se tarda más de por ahí en tomar las medidas adecuadas para lo que tiene que ver con el espectro autista o con otra cosa. Tenemos otra plaquita, la número tres. Dice, ¿cuál es el estudio que se realiza para determinarlo? Y allí habla de esta evaluación que compete a todos los especialistas que estabas mencionando y que es súper importante que verdaderamente se vea a todos estos. Así es. Tenemos que tener el enfoque del neurólogo, ver cuál es el diagnóstico que él asume y también él se basa mucho en el resultado de las pruebas del neurodesarrollo que le hacemos a los chicos. Hay baterías que son específicas para el diagnosticar autismo, que son, por ejemplo, el A2 y el ADR que se usan a nivel mundial y se complementan con otras escalas de desarrollo que ven las diferentes áreas. También se hace una evaluación sobre el lenguaje, una evaluación cognitiva también es muy importante porque el autismo también se suele confundir con una discapacidad intelectual, por ejemplo. Súper importante. Tenemos otra plaquita también para complementar. A ver. Allí está el estudio, ¿verdad? Que se realiza para determinarlo, todos los procesos de evaluación por los que tiene que pasar este niño. Así es. Y la observación clínica del terapeuta, la formación y la experiencia que tenga el profesional va a jugar un papel determinante porque a veces la prueba te puede puntuar dentro del espectro autista, pero el criterio clínico que tiene el que evalúa es importante para decir, ok, me está puntuando que estea, pero en realidad esta puntuación no corresponde a eso. Sí, entonces también es importante que realmente evalúe un especialista en autismo. Antes de ver la última plaquita, ¿con qué se suele confundir? Con trastornos de lenguaje, incluso con hiperactividad de déficit de atención, con trastornos en el procesamiento de la integración sensorial, con hiperactividad. Entonces hay varios trastornos de neurodesarrollo que podrían confundirse. En los trastornos de la comunicación social pragmática también, que no es lo mismo que el autismo. Claro. Y tenemos, bueno, las conductas también que llaman la atención para que los papis tengan en cuenta desde, bueno, estos primeros signos que se pueden estar dando en casa, ¿verdad? Sí, un atraso en la producción de las primeras palabras también es algo que muchas veces preocupa, no habla. O aquel niño que por lo contrario habla, dice, por ejemplo, todos los colores, pero no usa lo que puede hablar para comunicarse. Claro, tiene como que su atención y su interés está muy, es como que muy específico en algunas cosas. Exactamente. Entonces puede hablar. No hay una dificultad en la programación motora del habla. Este niño puede hablar. Lo que no puede es comunicarse porque no sabe cómo usar las palabras para comunicarse. Entonces, en vez de decir rojo, rojo, pidiendo la manzana, por ejemplo, llora o grita. Pero nombrando los colores puede decir rojo, ¿sí? Entonces sí, es como también esa dificultad en poder hacer un lenguaje funcional. ¿Qué le podés decir a la gente que de por ahí interactúa, tiene algún chico en el colegio que tiene un compañerito con autismo, que tiene un sobrinito, un vecinito o los mismos hijos, ¿verdad? De repente para tener un poco esta empatía que mencionaba. Sí, y es eso. Siempre digo que la información es el arma más poderosa que tenemos. Y cuando yo puedo entender qué te pasa o qué le pasa a tu hijo, también creo puedo sensibilizar eso y ser un poco más paciente, empático desde el lugar en el que estoy. No hace falta ser terapeuta o ser médico para poder promover una inclusión y practicar realmente esta inclusión. Porque a veces solo es de la boca para afuera, pero en el momento de la verdad hay muchas críticas y mucho rechazo por parte de la sociedad. 100% y esto también yo lo hago amplio desde mi lugar para las escuelas y colegios que puedan incluir a estos niños que merecen también tener un espacio en el cual educarse como cualquier otro pequeño y que sé que hay instituciones educativas que están como que limitando esos cupos o directamente no los admiten y eso no está bien, eso no debería ser así. Deberían de tener todo el respaldo y el refuerzo como para estar también integrados en las escuelas y que se los acepte, ¿verdad? Sí, realmente hay mucha dificultad en la inclusión, incluso en la matriculación de muchos niños a las escuelas. Muchas escuelas no admiten a niños, les hacen primero un examen de admisión, el niño no pasa, pero hay una ley de inclusión que establece que el niño tiene derecho a ser escolarizado. Se hacen ajustes razonables, las antes llamadas adecuaciones curriculares para que ese niño pueda dentro de las habilidades y los desafíos poder participar de la escolarización que corresponde, ¿sí? Pero sí, en la vida real, digamos, vemos mucha falencia en esto y también un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación que puedan capacitar a los profesores porque a veces ellos tampoco saben cómo abordar esta situación, ¿verdad? Exacto, bueno, muchísimas gracias licenciada Elke Terstigue, si nos puedes contar también tus redes sociales para que la gente te pueda contactar y conocer un poco más sobre esto. Sí, en Instagram, arroba, fono, Elke, E-L-K-E, ahí van a encontrar.